Buenos días a todas las personas que nos están acompañando hoy en el Museo Municipal de Chiclana. El motivo es presentar y inaugurar una exposición que entra dentro de todos los actos que se están celebrando con motivo de la conmemoración del 320º aniversario, precisamente del Cristo de Humildad y Paciencia, conocido para todas las personas que residimos aquí en Chiclana como el Cristo de la Piedra. Y bueno, pues el Museo, colaboramos con la Comisión precisamente cuando se hizo este planteamiento de traer como uno de los actos conmemorativos esta exposición planteada que invitamos a toda la ciudadanía que pueda venir a visitarla, que estará hasta el 20 de diciembre y que bueno, que aquí residiendo tenemos precisamente el cuadro que se presentó en el inicio y de presentación de todos los actos que iban a trasladarse a lo largo de este 2022 de Manolo Cano. Y bueno, también presidiendo aquí a nuestra derecha tenemos otro cuadro también que precisamente uno de nuestros artistas locales que es para todos conocidos como Capri, Pedro Jesús, Romero y Rodríguez Sánchez. Y bueno, pues una exposición muy cuidada y que para ya darle toda su explicación y su contexto pues tenemos aquí a la representación de la Comisión para que pueda precisamente contarnos ya un poquito más de todo lo que pueden encontrar en esta exposición. Muchas gracias y muchas gracias en primer lugar al Ayuntamiento de Chiplana que ha sido desde el primer momento quien más nos ha apoyado y de quien más hemos sentido el calor. Gracias a ellos, sin la ayuda de ellos y sin el empeño personal del alcalde no podíamos haber conseguido lo que ya hemos conseguido. Y estamos consiguiendo precisamente pues hacer una celebración creo que única y nunca vista de pues para nosotros de algo muy importante, de nuestra devoción y de nuestro amor que es el Señor de la Piedra, pero también de una parte importante del patrimonio de Chiplana. Muchas gracias también a la hermandad y a todos los amigos, a todos los hermanos y a todos los miembros de la hermandad, de la comisión que están hoy aquí. También muchísimas gracias a Jesús Romero, director del Museo de la Ciudad, por su trabajo y por su empeño también en conseguirlo. Nosotros estamos hoy felices y muy contentos. Esta exposición es una exposición nunca vista, con una nueva forma de tratar el mundo de las cofradías. Aquí veis muy pocos enseres de una cofradía. Aquí no vemos ni frontales de paso de patio, ni estandartes, ni bordados. Aquí vemos la historia de una hermandad. Pero la historia de una hermandad a través de la historia también de nuestro pueblo, de nuestra ciudad. Eso es lo bonito y lo importante, como el Señor de la Piedra ha irvanado también la historia de Chiplana. Por eso es importante y por eso también creemos y sabemos que el Ayuntamiento se ha involucrado, porque la historia de la hermandad y la historia de Chiplana han ido juntas. Aquí también tenemos los 325 años de la presencia del Señor de la Piedra y la actualidad. Lo pasado, lo que ha pasado en estos 325 años y las miradas actuales que se tienen sobre el Señor de la Piedra. Y también tenemos los pasos que tenemos por delante que dar. Ya este 325 aniversario está dando su fruto. El primer fruto que dio fue esta magnífica obra de Manuel Ocano que se ha convertido en un verdadero icono del 325 aniversario y de la forma de tratar estos eventos. Por mi parte, nada más. Simplemente, y como digo muchas veces durante este 325 aniversario, solamente podemos dar las gracias. Tenemos la suerte de que a cada puerta que hemos llamado se nos ha abierto. Pero quizás el Ayuntamiento ha sido muy bien más sensible con nosotros y la hemos tenido siempre abierta. También creo que es la suerte o la fuerza del Señor de la Piedra la que nos hace que se nos abran las puertas con tanta facilidad. Y también desde aquí queremos invitar a todos los que le llamen la atención, los que tengan algún interés por la historia de Chiclanas, por el patrimonio cultural de Chiclanas, por el patrimonio religioso de Chiclanas, que se acerquen aquí. Y vean la historia de un chiclanero ilustre, como lo llamamos desde el primer día. Un chiclanero más que ha sabido desde su hornacina de San Telmo escuchar a los, durante 325 años, escuchar a los chiclaneros, escuchar sus plegarias, escuchar sus problemas. Y también los chiclaneros han visto en él algo de esperanza. En los momentos malos, en los momentos difíciles, han ido en busca de nuestro Señor de la Piedra, buscando lo que no encontraban en nuestro sitio, que era simplemente un halo de esperanza. Esa esperanza que se vislumbra entre los nubarrones que pinta Manolo Cano. Ese verde azulado que sale de esos nubarrones, quizás no es que iban buscando muchos chiclaneros allí. Y por mi parte, nada más. Acabar con las mismas palabras que empezamos. Con las palabras, gracias. 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 Gracias.